También en la cocina podemos ahorrar energía, ya sea esta eléctrica o de gas propano. Es básico que para ahorrar energía eléctrica o gas en la cocina, tengamos el equipo que realmente utilizaremos. Es decir, si no vamos a hornear, ¿para qué tener horno? Si no vamos a asar en la cocina, ¿para qué adquirir cocina con asador? Recordemos que una cocina entre menos equipada, produce menos gasto de energía eléctrica o gas. Y entre más equipada, significa más gasto. Lo importante aquí es no adquirir una cocina a la cual no le sacaremos el mejor provecho. Es de hacer ver que cocinar con gas propano es muchísimo más barato que hacerlo con energía eléctrica. Recuerde que en nuestro país, el gas de uso doméstico goza de subsidio. Es decir que por cada tambo de gas de 25 libras, por ejemplo, nosotros pagamos 5 dólares con 10 centavos. En tanto, el gobierno paga alrededor de 9 dólares adicionales para completar el precio real del gas que utilizamos. Veamos ahora algunas formas de ahorrar energía eléctrica o gas en la cocina. En primer lugar, no olvide mantener las hornillas de su cocina limpias y en buen estado, ya que esto permite mejor fluidez al calor. Cuando estemos cocinando, procuremos que el tamaño de la olla o sartén sea lo más cercano posible al de la placa de la cocina, ya que de esta forma no desperdiciamos el calor generado en la cocina. Vemos que la llama se corre por los lados, puede llegar hasta arriba, pero hay un gran desperdicio de calor. Veamos que nosotros ponemos un utensilio más grande y estamos viendo acá que la llama va a cubrir la superficie del utensilio. En esta forma nosotros no estamos desperdiciando la llama porque vemos que no tiene necesidad de salir por los lados. Para no desperdiciar calor en la cocina, es fundamental que las ollas o sartenes a utilizar sean buenos conductores de calor, como por ejemplo en seres de metal. O de cerámica. Otra forma de evitar desperdiciar el calor generado en la cocina, es tapar el recipiente cuando se esté preparando la comida. Además, el guiso sabrá mejor. Para el consumo eficiente del gas propano o energía eléctrica, también se recomienda el uso de ollas o sartenes de presión, ya que estas permiten reducir el tiempo de cocción de los alimentos. Se calcula que una olla de presión ahorra hasta un 50% de consumo de energía o gas propano. Se recomienda a quienes cocinen que el fondo de los sartenes y de las ollas sean completamente planos. Esto con el propósito que el calor que proporcione la hornilla entre uniformemente en toda la superficie del sartén. Utensilios de cocina que tienen superficie plana, que es lo ideal para que nosotros podamos hacer el ahorro del cual nosotros estamos hablando. Los utensilios de superficie plana han sido diseñados para que nosotros podamos acaparar, digamos, el calor del gas, el calor de la cocina eléctrica, porque la llama da lugar a que se pueda aprovechar al máximo, ¿verdad? Se ahorra energía eléctrica o gas cuando las tapaderas estén colocadas de tal forma que mantienen el calor mientras se cocina los alimentos. De igual forma, se ahorra energía o gas propano en la cocina cuando al comenzar a cocinar lo hacemos con un nivel elevado de calor y se va disminuyendo a medida se termina la cocción. Hasta llegar al punto de aprovechar el calor apagando la hornilla y mantener el recipiente encima de la hornilla. Y así con el calor residual se puede terminar de cocinar lo que se está preparando. Algo básico para ahorrar energía o gas en la cocina es reducir el fuego al mínimo cuando lo que se está cocinando alcance el punto de ebullición. Esta situación se recomienda para alimentos que contengan gran cantidad de líquidos como es el caso de las sopas. También para ahorrar energía eléctrica o gas en la cocina se recomienda cocinar en serie, es decir, preparar comida para varios días y mantenerlos posteriormente en refrigeración. De esta forma evitamos gastos en el encendido múltiple de la cocina a la vez que ahorraremos tiempo. Si va a utilizar el horno, es recomendable abrirlo lo menos posible hasta que sea necesario. Cada vez que abre la puerta del horno, se pierde el 20% del calor acumulado y por consiguiente más gasto de energía o gas. Si considera que el cocimiento está por llegar, será mejor que apague el horno y se termine el proceso con el calor ya generado. Evite el uso de la cocina eléctrica entre 6 y 11 de la noche. En ese periodo de tiempo, la energía se cotiza más cara, por la razón que existe mayor demanda. También en la cocina podemos ahorrar y el reflejo lo verá en su factura o el tiempo en que le dure el gas propano. También en la cocina podemos tener un consumo eficiente. Alternativas en la cocina Ya están en el mercado las cocinas de inducción, las que trabajan a base de energía eléctrica, pero que permiten ahorrar hasta un 65% de gasto de energía. Estas cocinas consisten en una sola plancha y se calienta únicamente el espacio del sartén a la olla. Asimismo, y para orgullo de los salvadoreños, también ya se utiliza la llamada turbococina, o la cocina de combustión de baja temperatura, la cual fue inventada por el científico salvadoreño René Núñez. Esta cocina consiste en calentar o generar combustión a baja temperatura gracias a una cámara especial que contiene y en la que se colocan trocitos de leña. Se comprobó a través de experimentos con 100 familias de Chalapenango que utilizaban cocinas de leña convencionales, que con las turbococinas obtuvieron una relación de uso de leña en una proporción de 21 a 1. La turbococina es la primera aplicación práctica de un método nuevo de combustión que se le conoce con el nombre de turbocombustión o también como combustión a baja temperatura. La idea de este método de combustión es de hacer un uso muy eficiente del combustible, es decir, utilizar el mínimo de combustible, producir el máximo de calor y no producir ningún contaminante. En resumidas cuentas, equivale a decir que la combustión es perfecta. El consumo de energía es bien poquito y para mí el gas ya no me interesa, a mí me interesa la cocina, a mí me produce mucho más porque el dinero que me gastaba en el gas ahora yo me lo gasto, se los doy a mis hijos para que vayan a la escuela, ya no compro gas, yo disfruto de mi cocina, echo mis tortillas, coso maíz y para mí es una bendición grande lo que ha venido a beneficiar a unas cuantas de aquí de este lugar. Entonces yo les hago la invitación que sigan, que sigan ayudando para estas cocinas y que sigan beneficiando a muchos porque es una bendición grande y yo creo que muchos van a estar alegres al conocer y ver lo que se hace en estas cocinas. Para finalizar, se recuerda que cada vez que utilizamos la cocina, ya sea con energía eléctrica, gas o leña, generamos emisiones de gases dañinos para la salud y el medio ambiente. Es por ello que entre menos energía generemos, más salud para nosotros y menos gasto en nuestro presupuesto. Ministerio de Economía, un gobierno con sentido humano.